sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy char continuamos esta aventura de the legend of zelda a link to the past concluimos ya el templo número 4 creo que era ahora tenemos que ir al 5 pero el 5 estaba como inundado y realmente no sé qué demonios no sé no sé cómo cómo poder llegar hasta él así que a lo mejor lo más factible será ir al sexto a ver qué demonios no a ver qué demonios este si ese se puede acceder o tendremos que buscar a fuerza la hora de ganar que tranza contigo a ver cuéntame tu cuerpo no cambió entonces no eres un tipo ordinario verdad yo solía vivir en kakariko town y me preguntará que esta me preguntaré qué estará haciendo mi compañero sin mí revés tengo una petición para ti por favor llévame con mi compañero y es por favor por favor a cabrón que pensé que me lo había robado y después ya me está siguiendo su compañero a este güey será yo creo que si el al principio del juego vine al pinche pueblito este de kakariko y aquí vivían unos unos herreros que me dijeron no manches perdí a mí a mí compita donde chingados estará seguramente debe ser este cabrón pero en este mundo en el mundo oscuro no existe su taller su casita demonios entonces tendremos que pues a ver ya vimos que bueno la última vez que hice esto no conseguí nada así que espero no estar haciendo lo de ahora quítate gallinita zombie estar haciéndolo a lo güey muchachos no a ver qué demonios no sé gallinitas zombies chingao para mí ahora sí pasó algo es que el chiste es aquí probar de todo muchachos a veces nos llevaremos recompensas eso como ésta a veces nos llevaremos recompensas a veces nos llevaremos desencantos de todo vaya no a ver si no se puede destruir con una bomba por aquí eso nos vendría demasiado bien bueno aunque ahorita de hecho en la en una de las de las casitas que encontré por acá este me dieron 300 rupias y yo rayos vengo llenito ahora sí vamos a hacer lo que estábamos tratando de hacer desde un principio pero antes de comenzar les vamos a mostrar una lista de objetos que necesitaremos el día de hoy así como ya lo hemos hecho en episodios anteriores con link el explorador la lista consiste en una espada templada escudo mejorado boomerang mejorado capa de invisibilidad y el bastón de birna todos estos objetos están esparcidos por todo el reino de hirul no sabemos si son realmente necesarios pero los necesitamos en nuestros bolsillos regresamos contigo chad vamos a dar la vuelta en el mundo muchachos si a fuerza es el amigo ya nada más pequeño santaclosito vamos a llevarlo con su compirre a ver qué nos dice a ver qué nos dice qué pasó mi amigo qué días tan felices son otra vez encontraste a mi compañero estamos muy felices ahora ven por aquí después de un tiempo y temperar que chingas temper temperar templaremos templaremos tu espada perfectamente así así muchachos eso significa que harán más fuerte mi espada gracias gracias dijo ese carnal a ver vamos a preguntarle qué tal si te me dicen wey te dije después de un rato no seas mamón no ahorita hey tú bienvenido pregúntanos lo que quieras pues templen mi espalda mi espalda ahora es que la tengo un poquito madredita si está cabrón andar cargando piedrotas templen mi espada por favor por 10 rupias ándale pues cuánto cobran si me lo dieron con descuento los cabrones dale vale no hay problema entonces déjanos tu espada por un ratito se llevaron mi espada no tengo nada con que este pinches atacar cuánto se tardarán esos güeyes demonios yo creo que me voy a ir a dar un pinche a ver aquí me gana la pinche soy impaciente perdón todavía no la tenemos regresan un rato hijo de su madre o sea no vaya a ser que esta madre tenga que ser un un evento o sea que tenga que ir a hacer algo y de ahí ya éste pues me la dan o algo así rayos tengo miedo tengo miedo sin hacer esto ya no me acuerdo a ver una rupia mira ya voy recuperando chingao recuperando la inversión a ver vamos para arriba ah ya había venido aquí una vez cuando estuve de explorador la primera vez había hecho algo aquí pero a ver y yo no hay que tocar a esta madre vamos a pegarle no según yo lo que quería de hecho era este que me llenara un vasito pero no pues ya vimos que con a ver el libro que tal si tenemos que leer algo vamos a ponerle alguna ajo de tu madre para eso servían estas madres o qué pedo me despertaste de mi profundo sueño eso significa muchas gracias señor muchas gracias pero ahora obtendré mi revancha contigo oye espera porque revancha si te dijiste que te acabo de salvar bueno prepárate ah digo digo este si estás de acuerdo claro ah señor usted está de acuerdo de que yo obtenga mi venganza de usted hijo de su madre no siquiera te contesté si si o si no hijo de tu madre que es eso que es eso jejejeje me rio de tu infortunio jejeje ahora tu poder de magia se ha cortado a la mitad a la madre jaja huevón este wey o sea que se me gasta más rápido creo que esto fue una no fue bueno verdad o quien sabe felicidades ahora haz tu mejor esfuerzo jaja seguramente no será suficiente que tengo un buen día señor nos vemos gracias adiós muy amable el cabrón como para haberme maldecido bien loco no ya no sirve maldita sea o sea para eso sirven los chingados polvos mágicos mmm ta madre que bonita forma de empezar el episodio chingado todo pinche maldito ya por la vida ya hemos vuelto y ya regresamos la pinche impacencia me estaba comiendo todo muchachos y dije tengo que ir por mi bien desconfiadote y yo sabe yo le salve la vida bueno lo regresé con su amigo y bien desconfiado denme mi espada porfa y ya regresé y me dijo bueno tu espada ya está templada ahora sosténla ay caray ya es rojita o sigue caliente y yo agarrando la valiendo madre muy bien tu espada ahora es más fuerte puedes sentir como vibra el poder y como fluye durante digo por todo tu cuerpo mira nomas ya esta es una así como escuchen gracias muchachos gracias les agradezco muchachos les agradezco mucho ahora pues vámonos no otra vez al mundo de la oscuridad casi tan oscuro que digamos no osea gracias mucho ah chinga que porque la llave esta dentro del mismo cofre ahora no podrás abrirlo solo llévatelo contigo ah no pues si 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 y ahora que hago con ese pinche cofre ah chinga ese quedo ahí quien sabe ah y otra vez que rayos y ahora que pedo quien osea si lo dejo mal no si me lo llevo también mal a ver ah mira me sigue que bonito vaya a ser que hay algo allá adentro no valio madre a ver espérate donde vas mijo si ya vienes conmigo te vas a quedar juntito cabrón eh no quiero que estés ahí chingando vamos a ir al nuevo templo a ver que chingados hay por ahí ah dijimos que íbamos a a a buscar las cosas de link el explorador número 2 así es que pues vamos a buscar donde chingados pete me quedo contigo pinche árbol cabrón vale hijo de tu madre y te me calmas eh una laja caminata con cofrecito después pues el espejo es pinche base el espejo lo es todo wey no y yo bueno está bien ya ven hay una pinche de esas ahorita vengo espérame no puedes entrar con alguien ahora resulta que no puedo entrar a ningún lado contigo chingaderita cofrecini cofrecini te voy a abandonar ay cabrón espérate espérate no hijo de tu ese señor es el que habla a ver que escuché que solía ser un ladrón cierto ok entonces abre este ay abre este cofre por abriré mejor dicho este cofre por ti pero esto que se quede en un secreto de todos los demás vale bueno esto prometo no decírselo a nadie ay me dieron otro frasco wey se trae un pinche frasco esa madre esa es una bueno una botella mágica puedes guardar cosas ahí y de usarlas después ah osea esa madre es pinche cofrecito no mames que loco que loco mira que hay una de esas cosas como esa vez ya ven que aquí aventé bien a lo pendejo una una calavera y ya y ya fue fue este el santo remedio apretemos esto apretemos esto vamos a ver pop pop y pop a ver me voy a teletransportar aquí muchachos sirve que que a lo mejor encontramos un secret no a caray a caray que me voy a pegar ya te perro mira nada más ya ven les dije usen esas pinches madres caramba osea ya puedo regresarme espera espera este es el osea sin usar el el de este supongo no ah vale bueno ahorita no era tan útil pero después lo será muchachos después lo será ustedes créanme así que ahorita seguimos con la búsqueda del escudo más chido que fíjense palabra clave me dijo mejorar el escudo no dijo comprar un nuevo escudo que puede ser a lo mejor el mismo procedimiento del de la espada no que me hagan el paro saben que voy a ir con la bruja igual ella se rifa no porque dijo que ella tenía algo chido me dio los polvos mágicos pero yo digo que esconde otra cosa más y si la viento de nuevo me va a andar a la goma va a decir que chingados quieres ahora perro ah si volvió a salir que demonios hola señor como esta como le va me va a andar a la goma ya no tengo nada ningún pinche nuevo regalo para ti toma esto peste asquerosa hijo de tu madre por andar de pinche este de ambicioso y que tal si se sacaba un cuarto poder hay que ver que onda bueno hay que revisar del otro lado si si se vio muy gacho ese wey me dio en la madre bien feo vamonos vamos a buscar regalos tesoros y cosas cosas que nos puedan ayudar muchachos digo que acá no he hecho nada y ya pregunté ya volvió a preguntar y me dice que cerca del agua que no me va a decir pero donde cae el agua y dije donde pinche cae el agua pues en las cascadas muchachos ay cabrón para que me va a pegar ese wey acá ahí están las cascadas no vamos a ver una de esas encontramos un tesoro muchachos mira aquí hay una cascada déjame entrar señor cascadín y ya vimos que en el templo no me acuerdo cual templo creo que en el de no me acuerdo cual un pescadito no sé en que templo podías atravesar el agua muchachos es que yo tengo la ligera pues este sensación que puede ser detrás del agua pero no veo nada más estas son las únicas cascadas quinientas veinticuatro cascadas más tarde a ver no uy no no hay ni madre no puedes lo he encontrado perro lo he encontrado a ver qué es esto dice el charco misterioso por qué no avientas algo quieres aventar algo a ver qué a ver qué selecciona el ítem usando el control para lanzarlo apretar el y a chinga o sea puedo aventar algo de mis cosas vaya no a ver vamos a aventarle un pinche frasco a ver tal si me lo llena de agüita ando cansadón eh no más ya me timaron ah no ahí está hola hola tú tiraste eso de pinche casualidad ah sí bueno me gustan las personas honestas te voy a dar algo mucho mejor en este de regreso ah caray esa madre ella a ver esta botella está llena de la magia de la medicina rayos obtener esta poción gratis es muy es un buen trato y ya valió madre a ver espera me deja aventar otra cosa porque te daban para aventar todo y si aviento algo así como mi espada no me dará una pinche espada láser ahora a ver ahí vente mi arco chinga a su madre ya me lo robó no ahí está ay qué bonita qué bonita hola tú tiraste esto otra vez cabrón te dije que no tirarás cosas te lo voy a dar pero no lo vuelvas a tirar ah o sea este no me lo tuneaste no chale tengo que entrar y salir entrar y salir pues vamos a aventar otras cosas chingas ya estamos aquí muchachos el chiste es aventar todo lo que encontremos como chingados no ahorita le voy a aventar mi mi qué será qué será bueno yo creo que un poder no porque tal si ese se lo queda dice ah estaba buscando esta madre precisamente no qué bueno que me lo termina mi espada número 3 qué bueno se ve muy chingona ahí te va mi escudo chinga a su madre regresamelo así pro sabrosongo holi o soy otra vez otra vez hola de nuevo tú tiraste esto sí señora bueno me gustan las personas honestas te lo voy a dar mejor ah aquí es aquí es aquí es ya tenemos un pinche escudote entonces aquí mismo es lo del boomerang porque me acuerdo que me había dicho el pinche boomerang tu escudo está mejorado ahora puedes defenderte oh en contra de bolas de fuego oh mi dios muerta el boomerang ching de su madre porque ya vimos que el el este arco no funcionó sí 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 entonces el boomerang ching de su madre porque es lo único al menos de las pistas que obtuve fueron lo único que me que me sugirió que mejorara no me había dicho dónde el hijo de su madre pero yes ya no sé si se puede mejorar otra cosa oye y si le aviento otro frasco pues yo digo que sí no a ver qué onda a mover a mover sí chingueso estamos otro frasquito tengo dos ya si me da otra pocioncita gratis dicen que es cara esta madre pues al menos el la voz me lo dijo holi de nuevo deja de aventar cosas cabrón te la voy a regresar llena pero no me estés chingando ya por favor vámonos vámonos muchachos ya dudo que podamos mejorar algo más porque no creo que no se puede o algo así ya lo intentamos con otros ítems ya lo intentamos con otras cosas así que no creo que que sea este lo óptimo seguir ahí eso es todo chingao eso es todo ay me van a dar a mi madre pero decían que ya tenía este a ver vamos a probar esto no 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 este este opa eso ya nos paraliza más tiempo o algo así regresamos al mundo oscuro ahora que más que más ya tenemos tres cosas ya podemos tacharlas y dos en el mismo lugar qué bonito qué bonito así se hace chingao oh ya vieron ya vieron uh me pegó esa bola de fuego no me escuchó el ping de que chocó contra mi escudito mi escudito entonces tenemos una nueva pista muchachos una nueva pista existe un ítem o algo así en un cementerio recuerdo que igual en la parte número uno de de link el explorador había un cementerio que hasta dije rayos ya hay fantasmitas no recuerdo si pasó en el video yo creo que no superó el corte muchachos pero o sea ay yo sé dónde está chinga nada más el chiste es llegar al maldito cementerio cómo se llega ahí enfrente mira ahí está ese pinche cementerio el problema es cómo se llega la neta no sé llegamos al cementerio sí creo que sí es este sí vámonos vámonos señor cíclope ah no este no es el cementerio esto qué chingases oh wow esa no me la sabía vamos a ver vértebra con que no me dejen encerrado aquí porque ya valió madre oh demonios quién eres tú y qué haces aquí hey te puedo dar una historia así muy buena si me pagas 20 rupias eh tengo tengo ahorita órale dale chavo y ponle aguacate a tu historia también ha gracias para decirte la verdad encuentro una increíble belleza dentro de la pirámide pero alguien ha sellado la puerta no puedes hacer nada con una bomba estándar o sea una bomba normal eso dicen ah mira pero mira por 20 rupias me regresó mis corazoncitos muchas gracias señor a ver no no ya 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 tampoco ya ya güey ya te pagué chinga o sea hay una belleza una increíble belleza dentro de la pirámide supongo que la pirámide esa que está ahí no donde donde nos teletransportaron al principio pero una bomba regular no podría ser nada o sea que necesito bombas especiales o que chingados quien me las da o a que horas me las desbloquean o vienen en otro pinche templo o que carajos bueno ya tenemos otra pista muchachos vamos a ver si de aquí a a después no la dan o algo así o que chingados pero bueno mientras estamos en las pistas que... espérate espérate oh oh tengo llenos mis de estos voy a chingar una no vientos espérate es que esa me revive muchachos espérate espérate ahí está ahora vamos con esta madre oh si vientos mantenerla ahí en una eso demonios todo empieza a cuadrar muchachos vamos a llevarnos este vientos todo va bien todo va bien muchachos no podemos pedir más ahorita bueno eso creo ah al menos lo que venimos a buscar en este momento no me voy a pegar esa madre no no aléjate vamos donde hay un pinche cementerio o era aquí o era en el otro en el otro lado a ver opa avientas una rupiecilla grande este es el cementerio que yo recuerde a ver vamos a ver no sé si era del otro lado o todavía me falta ah es aquí es aquí es que ya hay fantasmitas yo les decía que había fantasmitas ven aquí pinche fantasmita loco es que no quiero que me peguen eso eso vamos a ver vamos a analizar la situación me dijo in the cementerio a lo mejor matando a todos estos güeyes no va oh miren lugar para subirse esta lo busco esta lo busco no se preocupen vamos a ver si me pego a estas madres a ver espérame no chico falta que sea una en específico o algo ah ya se volvieron a aparecer entonces no olvida mi teoría de de que es matando a todos los fantasmitas ven aquí fantasmita que cabrón ah mira esta esta cerrada a ver a ver cabrón anda la osa anda la osa hemos encontrado hemos encontrado lo que nos pinches dijo eso si no me dijo que carajos es así es que vamos a ver que demonios encontramos ah caray esta es la capa mágica eres invisible cuando la usas cuidado con tu medidor de magia no se de que me sirva ser invisible a menos que los los malos no te no te ay hijo de tu pinche madre chifatasmita cabrón dos pinches eso me bajo a menos de que pues sea no se la verdad que que no te osea no te pelen y no se no se la verdad que buena onda digo pero bueno ya logramos una más espérame aquí había algo para subirse me intriga a ver si a whips a whips aléjate aléjate eso dame cositas si vas a venir aquí a chingar me tienes que dar cositas a ver aquí entonces vamos a usar esta madre ya lo tenía puesto que wey si no me no me todo esta cuadrando todo esta bien chingao ah caray ah pero hay para bombitas eso yo feliz eh yo feliz ay pendejo me voy a dejado unas para reemplazar esta link el explorador aquí estamos chinga como no oh piecita de corazón me faltan cuatro más para hacerme otro corazoncillo pillo y sale vámonos vamos perfecto chingao nada más nos falta si mal no recuerdo nos falta que paso que paso que esta pasando que esta pasando que rayos ocurrio a ver vámonos ahi esta ay wey si senti como que me estaba absorbiendo el mundo entonces nos falta la cueva de espinas muchachos es la que nos falta supongo que que ya ya obtuvimos el el como se llama esta cosa el item ese que nos habian recomendado es lo mas seguro no creo que haya otro ahi porque hay una flecha ahi muchachos a ver pues no se tengo que ir a la montaña supongo que ahi ahi encontraré el resto de mis cositas una búsqueda de cositas en la montaña del mundo oscuro después vámonos ya mi chapo quitate de aqui no te pongas loco hazte un lado viejo demente ahora si ya estamos en el mundo oscuro creo que si estaba aqui si si esta ahi estan muchachos hemos llegado a ver entonces ya vimos que no nos hacen daño con esta madre pero se acaba y se ve largo el pinche camino eh vertebra pues tenemos que darle tenemos que darle una dos y tres corre 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, man! ¡Me está muy bien! ¡Pinche lento! ¡Se me está acabando! ¡Se me está acabando! ¡Ya que se acabe este pedo! ¡Ya que se acabe este pedo! ¡Ah, no seas mamón! ¡Ah, no seas mamón! ¡Quítalo, güey! ¡Ah, ah, ah! ¡Verte! ¡Ve, ya no tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Valió madre! ¡Ya no tengo magia de regreso! A ver, ¿qué es esto? ¿Qué chingados es esto? ¡Ah, caray! ¡Un signo de interrogación! ¡Al revés! ¡Obtuviste el bastón de Virna! ¡Si lo mueves una vez, un anillo de luz te protegerá! ¡Vertebra! ¡Pero usas magia, ¿no? ¡Supongo! ¡Vertebra, vértebra, vértebra! ¡No sean malos! ¡Denme magiecilla! ¡A menos que use la otra! ¡No, esta! ¡Vientos, vientos, 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 vientos! De todas maneras ya vimos dónde ir a recargarla ¡Ja, ja, ja! Por si, por si este... Este se... Se nos acaba Antes de ir al próximo templo Me lanzaré a recargarla, muchachos Y ya me verán ahí este... Con dos pociones Ah, no, una nada más Una poción nueva, muchachos ¡Pero la hemos conseguido! Tuvimos todos los ítems del día de hoy Que fueron, a ver, la espada El escudo El boomerang Una poción verde Digo, es nueva, ¿no? Y este bastón Que no sé qué chingados Ah, la capa también Todas esas cosas Las obtuvimos en un solo día también ¡Ay, cabrón! Espérate En un solo día No más, somos bien pro, muchachos Somos, pero como... No, meh, no, meh Somos lo mejor Somos lo mejor, muchachos De una vez les digo Así que Vamos a terminar este video aquí Nos quedamos con la incógnita Del siguiente De la belleza Esa que nos dice En la pirámide Pero bueno Ya lo veremos En el siguiente capítulo Si nos da chance ¿Cómo que onda, bolita rosa? Y veremos qué onda En el mundo de la luz Ah, chingada No estás a mal Ah, pues tengo que ir para allá Bueno Hasta aquí dejamos este capítulo Conseguimos otra vez estos ítems Link, el explorador número 2 Lo logró de nuevo Lo logró de nuevo Y ahora sí Aquí dejamos este capítulo Nos veremos En una próxima ocasión En su canal Favorito Turbo Foston Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y dale un gran like A este video Si algo lo más mínimo O lo más pequeñito Te haya sacado una sonrisa O algo así Pues dale su like Y eso nos ayudaría bastante Muchachos Nos veremos En un próximo capítulo Donde ya continuaremos Los templos Yo soy Chad Bye Es hora de terminar Y se chingan Una vez más Voy a cantar Lo hicimos muy bien Supimos que hacer Encontramos todo Ya sé Estoy muy cabrón Y nos veremos Otra vez En otro Turbo Foston Y nos veremos Y nos veremos Y nos veremos ¡Gracias!